Márez de Lujo Márez de Lujo Márez de Lujo Esta pena que traigo en mi pecho Tan profunda me está desangrando Te di todos los lujos del mundo Te le veas de mi Dios sagrado Como en nadie en el mundo te quise Y hoy tú me has desangrado Despreciaste los mares de lujo De cariño y de amores sinceros Te viogaste en un rayito En el suelo el primer aguacero Algún día venderás los calices Al postor que te llegue primero Hoy comprendo lo que dice el dicho Que el dinero no es todo en la vida Tú me diste tu amor para ti Y eres un loco Te amé sin medida Y a mi espalda a otro le entregaba El cariño Y a mí me fingía Despreciaste los mares de lujo De cariño y de amores sinceros Te viogaste en un rayito Que el ser el primer aguacero Algún día venderás tus caricias Al postor que te llegue primero Ahí quedó Se llamó Mares de Lujo Y bueno Vamos a continuar Vamos a seguir avanzándole ¿Qué peticiones están? Me dijo Aquí tenemos unos recados Unos fans que no llegaron Unos fans que no llegaron Unos fans que no llegaron Gracias por ver el video.